Me encuentro con Ani, es una cantante barranquillera Destacada por su carisma, porque ha estado en Japón en la voz, es influenciada su carrera artística Por la cultura asiática y japonesa y ahora nos vamos a hablar un poco de su trabajo Estuve el año pasado, gracias a Dios cumplí uno de mis sueños Ir a Japón, estuvimos allá, grabamos un video, canté, estuve celebrando el día de la independencia de Colombia allá Entonces había colombianos, había japoneses, había combinación de japoneses colombianos Fue genial, fue un choque de cultura muy bonito y aprendí muchísimo de eso Además que pude hacer el lanzamiento también allá de mi nuevo sencillo Adrenalina Aquí está y estoy muy contenta de estar aquí en Maloca Celebrando con todos ustedes mi música, compartiéndola para que todos la disfruten y se diviertan con ella ¿Qué caracteriza Ani? Bueno, a mi me caracteriza la felicidad, yo soy muy feliz, yo siempre así estoy un poquito triste, siempre estoy como... A mi a veces me dicen, profe yo tengo muchos estudiantes y los estudiantes me dicen, profe yo nunca la veo triste, yo nunca la veo llorando, yo nunca la veo nada No, es que yo trato de ser lo más positiva posible, pero eso no quiere decir que uno sea perfecto Pero sí, yo me destaco por eso, me gusta, me gustan los colores, me gusta la alegría, me gusta todo lo brillante Y yo creo que eso lo transmito al momento de hacer mis canciones y en el momento de show ¿Por qué elegís la cultura asiática y japonesa para tu carrera profesional? Yo creo que fue algo como quizás como coincidencia o no sé si de pronto error, definitivamente no fue algo planeado A mi siempre me gustó la cultura asiática en general, siempre me dio como curiosidad, la investigaba mucho Y cuando hice mi primer, bueno, el segundo video musical, que fue el primer video que de verdad la gente pudo ver a nivel internacional Que fue de una canción que se llama No regreses, me puse a ver muchos videos de J-pop Y me encantó mucho ese cuento de las lolitas y del cosplay y todo ese cuento Entonces yo dije, no, me siento super identificada, a mi siempre me ha encantado vestirme, disfrazarme, ponerme pelucas Ponerme la pestaña, que esto, soy muy, muy, muy excéntrica, se podría decir así Como con la manera de pronto de vestir y también un poquito ecléctica Y quise como meter eso a poquitos en la música y de porquitos se ha ido como desarrollando Tanto al punto de que bueno, ahorita que tuve la oportunidad de ir a Japón Pude estar ahí como tan de cerca con la cultura y con también la parte de los fashion, por así decirlo Que me di cuenta que eso era lo mío, que era lo que me gustaba Y que está muy ligado con la música que yo hago Me encanta el pop japonés, me encanta todos esos soniditos, como dicen allá de pachinko De maquinitas, se podría decir Y me encanta mucho también el idioma Y me he atrevido, me he atrevido, soy una atrevida de cantar en japonés Me di cuenta que no era tan complejo, que el idioma era muy parecido en pronunciación al de nosotros Y creo que lo estoy haciendo de la mejor manera, espero no cometer muchos errores ¿Qué se viene para tu carrera próximamente? Bueno, próximamente el lanzamiento de Adrenalina, pero en inglés Ya el video ya casi que está, entonces la gente lo va a poder ver en inglés y escuchar en inglés Y también estamos en la producción de otro video musical de esta nueva producción De la canción que canté hoy, que se llama Ya verás Esa también está en inglés y ya están terminando también de hacer el video Entonces a mí me encanta mucho hacer parte visual No solamente la parte de audio, sino que la gente también disfrute visualmente Por las redes sociales, por donde quiera, por la televisión Disfrute la música y quiero transmitir también por medio de los videos musicales Pues la energía que yo siento cuando hago las canciones Hablando de redes sociales, ¿cómo te encuentran? Bueno, me encuentran como Annie MC Music Mi nombre de pronto es un poquito complejo Yo sé que mi nombre es Annie Macausland La gente no sabe escribir Macausland Pero también el primer nombre es complejo A-N-N-I-E-M-C-M-U-S-I-C Lo pueden encontrar en todos lados Ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter Mi página web es igual www.anniemcmusic.com ¡Adiós! 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 ¡Gracias!